¿Qué tal Fortunato? Muy bien, haciendo un paréntesis acá en unas reuniones en la UBA Conicet, así que con gusto escuchándote. Muy bien, es un gusto para mí saludarlo y charlar con usted, Manimachi. Bueno, cuéntenos un poco, porque nos hemos quedado todos bastante impresionados con esta decisión de Francisco de nombrar a Tucho Fernández al platense en un lugar clave de la iglesia allí en Roma, ¿no es cierto, Fortunato? Sí, es un lugar que fue muy, muy importante, sobre todo cuando la iglesia era una poderosa institución que tenía presencia en la política social económica, en lo que era el mundo europeo, ¿cómo decir?, globalizado, y por eso se llamaba, tenía el santo oficio, un lugar que el que dirigía eso era responsable de vigilar, castigar, controlar qué se escribía, qué se decía sobre la institución, y sobre todo aquellos que hacían producción teológica para hablar, que hacían ciencias sociales sobre esos temas, es decir, quién era Dios, cuál era el rol, para dónde estaba, qué venía, cuál tenía que ser la actividad de la institución. El nombre de la rosa es un libro, si uno se acuerda, especial, ¿no?, si se acuerdan ustedes del juicio que se hacía, y la biblioteca es el lugar casi de poder sagrado, porque controlar lo que se produce, lo que se escribe, lo que se dice, lo que sale en los medios de comunicación, puede haber, en términos actuales, es central. ¿Y qué ha hecho el Papa? Francisco dijo, bueno, voy a elegir para este cargo una persona que conoce mucho, que es el arzobispo de la ciudad de La Plata, Fernández, que sufrió un poco en carne propia lo mismo, porque cuando lo nombraron hace poco tiempo para dirigir la Universidad Católica Argentina, lo pusieron en el freezer todo un tiempo. ¿Por qué? Y porque en la época de Juan Pablo II, ojo acá, del 79 en adelante, y la del Papa Benedicto XVI, hubo un momento en la Iglesia Católica de mucha atención a lo que se decía que eran los excesos de politización, de horizontalización, de poca doctrina sobre las verdades del Evangelio y de Jesús y de la historia, que hizo que se tomaran decisiones muy fuertes, persiguiendo, en el caso de América Latina, muy fuerte a lo que se llamaba la teología de la liberación, acompañado por la mayoría de los obispos, cardenales y superiores de orden religiosa. Voy a dejarlo ahí. En el caso de América Latina es conocido Leonardo Boff, en el caso de América Latina es conocido Gustavo Gutiérrez, en el caso de la Argentina, Marcelo González, que fue un sacerdote, que también estuvo en la Comisión de Teología, presidió durante un tiempo la Asociación de Teología, que lo echaron. Lo echaron primero de la Universidad Católica, después lo echaron del seminario, y dejó entonces, dejó de ser un sacerdote y se dedicó a ser cristiano como él quiere. Entonces, en ese contexto, Francisco llama a alguien de su confianza. Recuerden que Fernández, elegido a los pocos días que el Papa es Francisco, él lo eligen como arzobispo, y no de un lugar, sino de un lugar que tiene la Iglesia Católica, que él nombra, sin que sea una ciudad activa, son viejas ciudades del Imperio Romano, lo nombró ahí. Y al mismo tiempo, rector de la universidad, y después, pocos años después, en el 18, lo nombran arzobispo de La Plata. Es un caso interesantísimo. Era arzobispo sin tener tropa con la cual dirigir. Y ahí pasa La Plata, y ahora su nombre es su confianza. Y es interesante la carta que saca. Y esto de la carta me parece interesante, porque muestra a mucha gente que se asusta cuando hay críticas. Cuando yo hago una habla de la Iglesia, ojo de muchas cosas que pasan en lo religioso, después pasan la política, pasan el Estado, pasan las organizaciones. Dice, durante mucho tiempo ese cargo sirvió para esto, para decidir, perseguir, vigilar. Yo ahora quiero que sea un instrumento de diálogo, de acercamiento. Y en algo que es importante, que tengas en cuenta, le dice, los cambios en la sociedad, porque tienen que ser cambios en la manera de pensar a la Iglesia Católica. Y eso a mí me parece que una institución de tantos siglos siga apostando a eso, es también lo que le da esa hostilidad de ir reformándose en el largo plazo. Dice, las doctrinas no son la misma toda la vida. Las doctrinas van cambiando por nuevos hechos históricos. Él dice, por el avance de las ciencias, en plural la pone. ¿Y por qué? Y porque tenemos que estar en diálogo con el pueblo, ¿sabes la frase en la Iglesia Católica? Es el pueblo de Dios, no la institución, sino los que están adentro de esa institución. Y tienes que ser para que todo eso se vaya actualizando y se vaya transformando. Elige una persona de su total confianza. También esto te muestra... Es muy interesante, porque en este papado, que ya lleva 10 años, un poquito más... Exactamente. Francisco está realmente cambiando el Vaticano, porque, digamos... Está intentando, vamos a ponerlo ahí. Está intentando, claro. Todo ese entorno que tenía Juan Pablo II y que heredó Benedicto. Y al mismo tiempo la presencia muy fuerte que tenía el Opus Dei en la estructura... Claro, que fue... Ya se va desarmando, ¿no es cierto? Pero lo que decís vos, a ver, ahora... Vámonos en tus oyentes. Tardó 10 años en cambiarlo. Claro. Poco o mucho. Y acá viene entre nosotros a veces. ¿Cómo es el tiempo? Pero sigue Fulano, sigue Mendano... Mirá lo que... Tardó 10 años. ¿Qué quiere decir? Poco o mucho. No me quiero meter en esos términos. Vienen los tiempos que algunas instituciones tienen o algunos movimientos sociales y políticos que quieren. Ahora, ¿qué es interesante también acá? Es ver, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II tenían la idea de hacer una iglesia más pequeña. De más gente pura. De la gente que sí o sí me iba a seguir. Que respetaba todo. Y que me decían todo amén. Y que con eso íbamos a conquistar al resto de la gente. ¿Por qué? Y porque si no... Cuando uno es amplio, no sabe bien cuál es la doctrina, se pierde la identidad, no sabemos el rumbo. Esa manera de pensar la iglesia católica, ojo, que también muchas veces es la manera de pensar un Estado, una sociedad, un movimiento político. Aquí Francisco, en esta idea que él tiene de que hay que ampliar esas fronteras, hay que dejar decir yo tengo la verdad, la mía es la única, sino dialogar, ir a otros espacios, tratar de comprender qué es lo que sucede, elige una persona de su total confianza. Esto también te muestra qué difícil que está esa institución, que después de 10 años tiene que buscar a un amigo de él para ponerlo ahí. Claro, claro, claro. Sobre todo en el rol que Francisco le quiere dar a la iglesia en este momento de crisis, donde en Europa se está profundizando la crisis y donde las versiones fascistas surgen como la alternativa para salvaguardar al sistema, ¿no? Ahí está. Y este es el otro tema que sí yo creo, por eso te puse los de 10 años, porque tanto Juan Pablo II como Benedicto, y ahí me parece que ellos fueron mucho más rápido, crearon movimientos muy fuertes, con dinero, con apoyos locales, con distintas posibilidades de reproducirse a nivel global, que eran los que le hacían de correa de transmisión de sus modelos de iglesia, de la moral, de la sexualidad, la crítica a la mujer. En el caso de Francisco hay ahí un pequeño problema, me parece que tiene, que no logra, por la crítica profunda, porque no ha sido su manera de construir, de lograr movimientos en el propio pueblo de Dios, si vos querés, en el propio mundo católico, que lo acompañen desde abajo, haciendo lo que le hace arriba. Y se produce esto que decís vos, yo acabo de venir de Europa, ahora justo, bueno, hay en la base de la iglesia católica, estas ideas a veces de derecha, estas ideas muy más fascistas, como vos le decís, están muy, muy presentes. Y vos lo ves en el caso argentino mismo, ella nombró la mayoría de los obispos, acá va a ser la hora para el de la ciudad de Buenos Aires, y vos no ves que haya un movimiento de sacerdotes, movimientos católicos, obispos, hablando en el mismo lenguaje que habla Francisco. Claro. Y vos más bien casi reproducen lo que escuchan en sus parroquias, y el obispo de Jujuy apoyando toda la represión que hubo. No se puede creer. Entonces, no se puede creer o al revés, tenemos que tratar de a qué se debe eso. Entonces, vos ves, y el resto, el resto, déjame que te diga, habrás visto que muchos sacerdotes se negaron, la conferencia episcopal diciendo, vamos en contra de todo tipo de violencia, hágase tanto en el Chaco o como la de Jujuy, poniendo todo en la misma mesa. Entonces, ojo, por eso te digo, esto es muy importante y al mismo tiempo tenemos que ver esa lógica que está habiendo a nivel global y en el caso argentino ni te cuento, sobre cómo se expresan esas transformaciones. Si es solo desde arriba, es importantísimo, ojo, es importante, pero no alcanza. Claro, no alcanza. Vos no te viste abajo, quién te siga, quién, ¿por qué? porque la persona después se va y, bueno. Claro, y cambian lamentablemente las políticas. Una última, Fortunato, porque se nos está terminando el programa. Sí. Hay muchas versiones, ¿no es cierto?, sobre la relación de Francisco con quien ha sido designado como el candidato de Unión por la Patria, con Sergio Massa. ¿Cuán fundadas son esas versiones, no? Eso me parece que es un hombrismo. La Iglesia Católica tiene vínculos de larga data, es capaz de adaptarse, es capaz de ir más adelante, más atrás. A mí me parece que tanto los que dicen a favor como en contra me parece una mirada muy pequeña. Habrá afinidades, un poquito más con uno o con otra, pero creo que no mueve el amperímetro eso. Claro, porque me parece que una vez que sea la persona que sea que esté a cargo, bueno, habrá, insisto, más afinidades, un poco más o menos, el cambio en la Ciudad de Buenos Aires es importante. Pero no te olvides que el antiguo Cardenal de la Ciudad de Buenos Aires también había sido nombrado por Francisco. Así es. Es decir, hay veces que vos cambias personas, pero no necesariamente se cambian políticas y ahí hay, creo que aprender también de eso, la Iglesia Católica tiene experiencia de siglos, de ir por arriba y por abajo, que me parece que es aquello que necesitan las instituciones cuando quieren transformar para el largo plazo. Muchas gracias, Fortunato Malimachi, ¿eh? No va a faltar oportunidad para volver a dialogar. Siempre muy interesante. Un gran abrazo a ustedes, cariños. Un gran abrazo.